Música Una fracción importante de nuestra población se dedica a la artesanía. Muchos de ellos trabajan vendiendo productos para turistas, sea este turista nacional o extranjero. Y por eso nosotros estamos, esta campaña, lanzándola a nivel nacional que de alguna manera se concatena con la campaña de promoción del turismo. La evaluación de cómo mejorar la competitividad, cómo mejorar las posibilidades que tienen nuestros exportadores de salir del país se hace permanentemente. Todas las propuestas que nos hace el sector privado, nosotros las evaluamos y las canalizamos al sector correspondiente. Cuando son medidas de tipo logístico a transporte, cuando son medidas de tipo económico a economía. Nosotros ya hemos hablado en distintas instancias con el gobierno para ver cómo podemos compensar, ¿no? Este éxito económico que tiene nuestra moneda, pero ver cómo los exportadores nos podemos rezarcir. Hemos pedido en varias ocasiones que se nos permitan a nuestros exportadores, en general, pagar nuestros impuestos y contribuciones también en dólares. Dado que nosotros vendemos en dólares o en otras monedas extranjeras y recibimos esas mismas monedas que tienen que ser transferidas a zonas. Y cada vez recibimos menos zonas por el dólar, ¿no? Entonces eso es muy interesante que el gobierno piense en un mecanismo. Todos los días hay un precio de cambio oficial, entonces uno va a pagar sus impuestos con el tipo de cambio oficial. Yo creo que no hay ningún problema, es cuestión de que el gobierno tome la decisión. Yo de nacimiento soy del departamento Junín, del distrito de San Geronimo de Tunán, provincia de Huancayo. Rádico acá en Lima ya como 20 años de edad. Y bueno, me he dedicado desde muy joven a esta, el arte de la artesanía, lo que es en plata, exclusivamente la técnica, la filigrana y tejidos a crochet en plata. Quien se lo propone yo creo que puede lograr muchas cosas más. Si uno pide algo, el apoyo o algo otra cosa, podría ser pues, siempre en mi caso, por ejemplo, personal, lo que es la platería, siempre tengo más dificultad con la materia prima, ¿no? Hacia la plata, por ejemplo. Nosotros somos grandes exportadores de plata, pero la materia prima para nosotros, artesanos, es escaso y cara. La materia prima lo conseguimos acá en un centro donde está autorizado, que es procesadora asoamericana, la que certifica la calidad de la plata y del producto también, ¿no? Porque obviamente para poder exportar tenemos que tener una buena calidad de la materia prima. Yo, bueno, diría a todos mis hermanos artesanos que nunca miren hacia atrás, sigan para adelante. Yo creo que las oportunidades están dadas, hay muchas oportunidades, hay que buscarlas nada más. Lo que nos fue difícil conseguir fue los clientes, marquetearnos. Hasta hace cuatro años atrás nos estuvo yendo muy bien, aunque hace cuatro años atrás también se nos vino todo abajo, por la crisis internacional que hubo, hubo cortes, cancelaciones de pedidos, ¿no? Que teníamos, porque antes mayormente esta artesanía que hacemos nosotros, mayormente se va para el extranjero, ¿no? Se podría decir un 70% y un 30% lo que es mercado nacional, entre Cusco y lo que es Miraflores, la Marina, los mercados. Los insumos que usamos es, este, la cerámica, este, la arcilla, arcilla natural, ¿no? Con los engobes también naturales que pintamos, ¿no? Que nos sirve para dar color. Lo que es las pinturas, las conseguimos en la Sierra Ayacuchana, ¿no? Y la cerámica, bueno, ya lo compramos aquí, ¿no? Como que, como ves aquí, esto no es vidriado, porque eso de ahí es vidriado, porque... ¿Son más fuertes? Sí, son más fuertes y se puede tomar, este, lo que es té o cualquier cosa, pero con esto no. Estos materiales lo conseguimos en Alto Ucayali, más adentro. ¿Cómo se llama? Esto se llama Shipibos Maos, tierra blanca y esto es, este, y tábana para pintar con esto a los diseños que están aquí. ¿Qué quisieras hacer con tu marca? O sea, exportar, que se conozca más, por ejemplo, primero en Lima. Sí, que se conozca más en otros países, que sean exportados. Este trabajo simplemente está a base de papa con yeso. Y se mezcla la papa molida con el yeso y se va dando las, la, la forma de las figuras. Y luego se va pintando, se va de acuerdo al diseño que uno quiere. Un baile, una fiesta, costumbres, puede ser este, leyendas, todo tipo de trabajo. Y eso se pone en una caja de madera, las figuras y luego se, la decorada, luego se, se llega a vender al mercado. Realmente trabajo para, para exportación. Y además hay personas que conocen instituciones, así, viene y nos compra. A veces cuando hay intermediarios que a uno no le conviene vender, porque usted sabe que los intermediarios no pagan lo justo. Por eso para exportación y después aparte un mercado, tanto local o internacional. Viendo de Saruá, que se ubica en Ayacucho, en la provincia de Fajardo. Bueno, ahí tienen la, la costumbre de pintar estas tablas cuando alguien construye una casa nueva, ¿no? Y el compadre es quien tiene que pintar la, la historia de la familia y se lo tiene que regalar, ¿no? Y bueno, yo me dedico al pintado de las tablas desde, desde hace tiempo, desde que, bueno, aprendí en el taller de mi padre, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para ti como empresario? Ah, lo más difícil es como encontrar a gente que realmente le agrade las tablas, porque hoy en día es un, hay poca gente que aprecia el arte, hay poca gente que quiere saber un poco más de cómo se hace, de cómo, de, quiere, hay poca gente que quiere saber el significado de las tablas, mayormente, y la mayoría de la gente siempre lo busca lo simple, ¿no? El sector artesanal que trabajo es el mate burinado y en forma particular que se trabaja, he trabajado antes en una institución artesanal que hemos reunido desde los departamentos del Perú. Y luego, cuando ya fenece una institución, también el artesano ha buscado su propia empresa, su propio conjunto familiar, donde trabajamos actualmente. Bueno, el tipo de marketing es importante para poder hacer, para hacer, hacer conocer a las personas y a los que más entusiasmo tienen las, los visitantes. Entonces, cuando visita una tienda o cuando visita una exposición, cuando visita un museo, lo que despierta es de que el marketing, de que se informe, se informe mucho a que, que tiene, que representa. Yo creo que ese es el objetivo para alcanzar, para la adquisición de una obra. Yo creo que ese es el objetivo para alcanzar, para la adquisición de una obra.